Mirad, si es esta. Esto debería haber salido ya a una beta, en teoría, ¿eh? Mirad, ¿eh? Tremendo juegazo, cabrón. ¿Para cuándo la beta? ¿O esto es full humo, gente? Bueno, luego debatiremos si es humo o no. Buah, es que pinta humazo y flipas, me voy a... Yo tengo ganas de que salga esto ya, tío. ¡Suscríbete al canal! A ver, gente, ¿qué es esto? Cállate, cállate. Esto, aquí han pasado cosas, ¿eh? Yo quiero que... A cámara lenta. Gente, aquí han pasado muchas cosas, ¿eh? El combate estaba un poco para allá. Espera, espera, espera. Yo esto no me fijé cuando lo vi. Un segundo, aquí han pasado muchas cosas. Mirad, gente, fuera de... Sin hablar de los sonidos, ¿eh? Yo creo que miréis el combate, ¿eh? Atentos, ¿eh? Mira... Pero es el movimiento, tío. Mirad. Mirad esto, gente. Oh, es God, cabrón. Eh, menudo parry. Parry das, ¿eh, gente? Pasan muchas cosas en poco tiempo en este juego, ¿eh, gente? O sea, hay que analizar. Obviamente, iban a sacar una beta cerrada, ¿eh? No era un alfa, ¿eh, gente? La mecánica del boss es hacer así, gente. Es hacer así. Es que yo creo, gente... ¿Vosotros queréis decir que esto es humo o que no es humo? Pregunto. Y he hecho Unity, ¿eh? Poca broma, ¿eh, gente? ¿Cuántos SMMOs hay hechos en Unity? Lo que decían que tenía muchos kilómetros cuadrados esto, que era un mundo totalmente abierto, que cada uno podía crearse sus movidas y sus casas lejos, que había como un Zeppelin que cruzaba todo el mapa, que te lo pillabas trenes, que los pillabas que también cruzaban todo el mapa, ¿sabes? Sí, 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 sí. Tío, yo creo que todo esto está creado full ya, ¿eh, gente? O sea, expansión del New World. A ver, mucho agua veo yo aquí, ¿eh? Para ser una expansión del New World, también te digo. Lo que a mí me gustó de este juego, no os voy a mentir, primero que los paisajes estaban bien hechos. Pero pensáis realmente, gente, que este juego va a llegar... Tiene que... O sea, tiene una beta prevista ahora. Tenía una beta prevista para este final de año, gente. Cambios climáticos. Agua que sube y que baja. De esto se ha copiado el TL, ¿te imaginas? Y mira, mira esto. Mira el Black Desert 2.0, gente. Es que... Vamos a ver. Como no lo saquen antes que el TL Ashes... Hombre, más Ashes que TL, desde luego. El TL de Open... El combate ya es peor, ¿eh? Y no hemos jugado a este. Mirad, 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 mirad... Si no me había fijado. Mirad cómo baila el calvo, tío. Mirad, gente. Este es... Este literalmente... ¿Vale? Es un... Ay, Dios, iba a decir una burrada, gente. Pero bueno, da igual. Este es el carpa, gente, subiendo personajes en el Classic, ¿eh? En el WoW Classic, mirad, ¿eh? En Quinthor, you can visit shops and taffons run by other players. Play board games or mini games with others. And even make your own... Ah, sí, es verdad esto, gente. Esto es como un Wendt, ¿vale? Del... Del The Witcher 3 que está metido dentro del juego, tío. Como si fuera un juego así de... Buah, sí, es una locura. Pero es que no me creo nada, tío. ¿Qué? Dios. Oye, no está No está nada mal hecho el juego, ¿eh? En Steam aún dice que sale en 2023, ¿verdad? Sí, lo dijeron, tío Y no lo han quitado todavía No está mal, ¿eh? O sea, es decir, si de verdad fuera así el juego Estaría chulo, pero será así de verdad Lo que pasa es que esto, tío, llegar, ¿qué año? No te olvides que hay varias historias y aventuras esperando para ser descubiertas Algunos de estos puzzles te ayudan a resolver el misterio de Quinful 2045 ¿Te imaginas? Eh, 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 en este juego Tío, santo bendito Joder, tío, el rover de Puebla Increíble Dicen que este juego tiene todo Es decir, tiene batallas navales Tiene barcos Tiene mundo abierto PvP, caravanas, trenes De todo, gente O sea, hay de todo Partidas a las cartas Tiene todo ¿Vale? Todo El problema es que, claro, tiene que salir Eh Ah, vale ¿Qué miráis? Gorrinos Sí, son los gorrinos Oye, eh ¿Lo veis? Mirad lo que os decía Hace un momento Buen día, Aske ¿Qué tal? A ver, el landscape está guapo, eh El gobierno de Turquía Tanto jalvos, eh No, pero si os dais cuenta Gente Tiene cosas que sí que están guay Pero, claro, imagínate Es que, claro, a esta gente se le ha ido totalmente la flapa Vamos a ver Me estás diciendo que hay un mapa Literalmente Que es prácticamente imposible recorrerlo Si no subes en un CPL Y te tiras tres horas de tu vida De parte a parte Por así decirlo Donde no hay layers Donde no hay cosas Y todo se ve así ¿Me puedes decir dónde está el PC Que lo mueva? Gracias ¿Qué tal, Tagua? Bienvenido, tío Pesca gente Tío, es que yo sigo pensando lo mismo todo el rato O sea Me han muy alto, tío Los juegos Quiero decir Con el 50% de las mecánicas que incorpora Ya sería un juegazo ¿Sabes? Claro, si saliera El problema es que esto Literalmente Os estoy dando cuenta que os están narrando el juego perfecto Perfecto Ah, es verdad Para darle vidilla al sector de los eSports Este juego Para darles vidilla al sector de los eSports ¿Y cómo se compite aquí? ¿Con el PvP del juego? Qué falso de las astillas A ver Un poquillo así Tío, como pega Él es fuerte Yo Si deseas Puedes elegir Para desarrollar Tu profesión de la hunting Con la hunting Animales ¿Me estás diciendo Que este juego Tiene financiación Del gobierno? ¿Y por qué no sabemos nada de él? ¿Sabes? ¿Por qué no sabemos nada de él? Todavía Si dicen que en 2023 Iba a salir En Steam Está listado En el 2023 Todavía Es muy ambicioso El juego, gente ¡Rebelio! ¡Monturas, gente! Sin pagar 30 euros ¿Vale? Es un terreno De 2.016 kilómetros cuadrados Gente No necesitas caballos, tío Necesitas Land Rovers, gente Para ir por aquí Mira lo que os decía De Zeppelin, gente La historia de Quinfall Permite usar items Que originan De diferentes edades O de tiempos antiguos Es una locura, gente Mira un tren Imagínate, gente Hasta la cava Army Vale, aquí Y por qué hay robots También, gente Ojo, casitas, eh Y castillos Y barcos Tiene muchas cosas, gente Lo tiene todo Un Kraken Un Kraken también Molar Cage A ver Durete, gente Durete ¿Creéis que esto puede llegar a salir? Es que es muy durete, gente Pensadlo Porque es que encima está listado ¿No? A ver De Quinfall De Quinfall On Steam Mira Está listado, gente En Steam está listado ¿Vale? Pero esto Eh ¿Qué es esto, tío? Cállate, coño Eh ¿Dónde podemos verlo? Gente ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¿Por qué me hacen hacer un puzzle? Yo solo quiero ver la información ¿Qué tengo? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo que hacer un puzzle, tío? ¿Y ahora qué? Ah, ¿era para bajar aquí abajo? A ver Me cago en la hostia A ver Increíble, gente O sea Mecánicas ¿Qué es esto, tío? A ver Espérate Voy a ver el Steam ¿Vale? Vamos a verlo en el Steam Callaos No quiero escuchar a nadie ¿Vale? Absolutamente a nadie Ahora mismo Mirad ¿Lo veis? Cuarto trimestre del 2023 Chaval La fecha de lanzamiento Esto no puede ser Será un early access O sea una beta O algo En caso de que salga O sea, vamos a ver, tío No sabemos nada del juego Yo, yo Microphone check Make it a microphone check Give it a microphone I'll make the mic Get a microphone dead Don't step to me newbie I can truly be moody I could have played the fucking Grinch in the movies I've been a part-time Shadowcat Part-time That is not a guy That I would ever want To try to battle rap Snap, crack a pop Mind, fried to a crisp Make an MC Into a wide-eyed lunatic I can't do it I can't do it I can't do it I can't do it